Hace ya aproximadamente 4 o 5 años, capaz que 6, nos hemos organizado en el Departamento de Telecomunicaciones para que esta orientación sea constante en los años, sea diversa, con perfiles de diferentes docentes, explicando además de las orientaciones, cómo está formado el plan de estudio, en lo que les queda cursar. Así que hemos generado muchas herramientas para eso convocamos a docentes referentes de cada orientación, en particular la orientación de radiocomunicaciones y telecomunicaciones, en este momento está siendo asesorada por el ingeniero Martín Deschamps, en la orientación sistemas de datos y redes multimediales está siendo asesorada por el ingeniero Rodrigo Prat, y la orientación de sistemas embebidos está siendo orientada por el ingeniero Magallán. En estos años de acompañamiento que tienen los estudiantes para definirse por una orientación, ¿han encontrado incertidumbre, dudas y mejoras a través de ese proceso de acompañamiento? Sí, en un principio los alumnos acudían al secretario académico, algún referente dentro de la facultad de ingeniería, para que los orientara, y dijimos que bueno, realmente esto le compete tanto al departamento de telecomunicaciones como a la comisión curricular, y esas charlas las organizamos, y les dimos un marco dentro del departamento de telecomunicaciones para que fuera ordenado y constante. Observamos que los alumnos, después de ese proceso, tienen todas las herramientas para elegir la orientación. Por supuesto que a lo largo del ciclo profesional pueden surgir nuevas dudas, entonces nosotros dejamos como referentes para ellos a los tutores de las orientaciones para cualquier nueva inquietud que tengan. ¡Gracias!